Y estamos un poquito medio descompensados, el cuerpo está sufriendo un castigo y después de 7 días de ayuno, en los cuales solamente tenemos ingesta de alimentos, de suero, de agua, de líquidos, eso quise decir, y obviamente que ya el orgánimo se está un poquito resintiendo. Se encuentra compensado el delegado de ATE que desde el miércoles pasado está en la Plaza San Martín junto con otros compañeros, realizando un ayuno total en reclamo de una recomposición salarial. Como punto principal, y estamos peleando también por una salud pública gratuita para todos, porque sabemos que todo lo que se está haciendo desde años, desde décadas, se está vaciando en la parte de los hospitales públicos. Para ver si estoy en condiciones, digamos, de poder seguir, pero estoy seguro que sí, salen todos bien los análisis y voy a estar de nuevo por la tarde en el lugar de manifestación. Se acercó el asovispado, ¿no es cierto? Me tiene una respuesta para mañana. Hoy se reunían la Comisión de Salud y la Comisión Social del Asovispado para ver qué tipo de respuesta pueden tener favorable para nosotros. Gracias. Gracias.